Una intuición que veo es que cuando eres una persona joven estás en búsqueda y necesitas deconstruir un poco todo tu paisaje heredado para construir el tuyo propio, hacer tu proyecto de vida. Entonces es una oportunidad tremenda la que tenemos para transmitir la fe en personas que se están construyendo desde esta búsqueda. ¡Gracias!